Hola, Carlos, ¿cómo le va? José González, Raúl Farrán, los saludan. Hola, ¿cómo le va José? ¿Cómo les va? Es un gusto saludarlos. Bueno, Carlos, le queremos consultar su opinión, cuál es la mirada que tiene justamente desde su sector con respecto a estos aumentos del dólar que parece imparable. Uno no sabe si el techo era 300, si el techo es 350, si el techo es 400. Bueno, es un tema que es muy complicado de poder hacer análisis, digamos. Es un tema que tiene que ver con la confianza, tiene que ver en el peso. Es decir, hay una gran cantidad de pesos circulantes. En algún momento esos pesos eran contenidos por el sistema bancario y gran parte de esos pesos no están siendo contenidos. Quienes son poseedores de esos pesos están buscando alguna cuestión de valor donde refugiarse y lo único que se encuentra es el dólar. Y evidentemente hay gente que está dispuesta a pagar 337 pesos por ese valor, por ese dólar para poder refugiarse. Quizás han buscado en autos, han buscado en otros elementos que en la economía hoy no hay porque el que tiene algún bien para vender no lo quiere vender porque no sabe si lo va a poder reponer. Y bueno, entonces esto está llevando a esta escalada con respecto al dólar que es lo que existe para poder refugiarse y por eso lo tira para arriba al precio. Está funcionando inoxidablemente las reglas del mercado, digamos. Claro. Y esto, no estamos hablando del pequeño ahorrista, el pequeño consumidor, justamente el que se refugia rápidamente en el dólar y esto hace que suba. Esto es el gran mercado, evidentemente, que va a este dólar informal. No, no vaya a creer. Yo creo que es al contrario, es el pequeño ahorrista. Se habla de que el mercado del blue no supera los 5 o 6 millones de dólares diarios en el mercado. El gran empresario está sacando o salen los dólares a través del contado con liquidación o sale con el MEP, que son los de la bolsa de comercio, donde se compran bonos en pesos que se liquidan en Nueva York en dólares y así se hacen de los billetes, digamos. Y la otra forma en que se sale o se consiguen dólares es a través de la CIMI, que son los derechos de importación. Bueno, muchas de estas cuestiones hoy fueron cambiando y fueron migrando hacia que quien quiere importar tiene que tener los dólares de antemano afuera y poder traer la mercadería. Esto nos va a llevar a que haya faltantes de muchas mercancías que se elaboran en la Argentina, pero cuya materia prima, para ser práctico en el discurso, digamos, cuya materia prima se trae afuera. Y bueno, por eso decimos que está compleja la situación del país porque no hay producción, esto va a traer suspensión de personal porque no va a haber material para poder producir y vamos a ir a una paralización de la economía y con inflación, lo cual es uno de los peores escenarios. Por eso es que lo que se pide del sector empresario es que se determinen algunas medidas claras. Ahí hoy día ya se hablaba de que habría un dólar especial para el sector agrícola, para que ese sector pueda liquidar en algo más parecido al dólar oficial y a partir de ahí se liquiden dólares y entren dólares genuinos que permitan la importación del insumbo a mover el resto de la parte industrial. Carlos, ¿y de qué manera influye los turistas extranjeros en la compra de elementos acá en el país con los dólares? O sea, ¿por qué se quiere hablar del dólar turista? Sí, porque hay una gran concentración de turismo, ha ingresado en lo que va del año, han ingresado cerca de 2.800.000 personas y de los cuales 2.200.000 lo han hecho para hacer turismo y no se refleja eso en la balanza comercial, con lo cual está volcado totalmente en el mercado informal. O sea, el turista cambia en el conserje del hotel, por decirlo así, a 330 y no lo hace en el mercado oficial. Y eso viene a alimentar un poquito más todavía este mercado informal del que hablábamos. Lo que están buscando es subir la cotización para intentar a que el turista compre o no va a pagar los objetos dentro del circuito oficial y no del circuito negro de barrio, digamos. Yo creo que es insuficiente la medida, pero lo que estoy haciendo es justamente eso. Carlos, ¿y usted considera que el dólar está atrasado todavía con respecto a la inflación? ¿Podemos verlo un poco más alto? Yo creo que sí. Yo creo que debería, para estabilizarse y para sincerar bastante la economía, de evaluar el dólar oficial, o llevar el dólar oficial acerca de los 200 y quizás que eso sería quizás una proyección del dólar y eso precarizaría mucho los mercados, entiendo. Pero eso, claro, produce una gran conmoción en el mercado interno y en los precios. Claro, sí, sí, sí. Con lo cual, imagínese que deberíamos tener un dólar y medio o debería estar un litro de nafta. Si le ponemos el 200, tendríamos hablando de que el litro de nafta va a valer 300 pesos aproximadamente. Bueno, pasarían todas estas cosas. Por eso es tan difícil darle sintonía a la economía, ¿no? Porque uno toca una variable y se descorrigen varias, digamos, o tiene efecto sobre otros sectores y provoca esta circunstancia. Y más en una economía tan frágil como la Argentina. Claro, exactamente. Lo peor es también vivir estas aficiones porque no estaría representándose lo que realmente está pasando en la economía. Claro. Carlos, ¿por qué influye tanto el dólar en la economía argentina si tenemos una economía que no está dolarizada? Bueno, eso es bastante, digamos, porque justamente es lo que hablábamos. El otro día leíamos que en Jujuy, por ejemplo, la moneda de resguardo era la del peso boliviano. Bueno, porque justamente la confianza estaba dada en que si yo guardo 100 pesos bolivianos, dentro de un año voy a poder comprar la misma mercadería o lo que fuere con esos mil pesos bolivianos. Si yo guardo mil pesos argentinos de aquí a un año, sé que no me va a alcanzar para comprar quizás ni la mitad de lo que podría estar comprando hoy. Bueno, tiene que ver con eso. ¿En qué confiamos los argentinos que nos puede resguardar el valor? O decimos la de ellos, no hay o no excedo porque necesito mucha plata o un auto y me pasa, no hay en el mercado o también necesito mucho para llegar a eso. Entonces, ¿qué puedo comprar con los 10 mil pesos, 15 mil pesos que me sobran? Bueno, 200 dólares, 100 dólares, 50 dólares. Yo voy y me refugio ahí porque es lo que entiendo que de aquí a un año va a seguir valiendo lo mismo con respecto a un auto o a una casa. Claro, claro. Y si uno invierte en dólares va a ir revalorizándose el dinero. Por ejemplo, hace pocos días, pocos días, ¿no? Estamos hablando, 200 dólares eran 40 mil pesos y ahora estamos hablando de 63 mil pesos. Exactamente. Entonces, esa es la cuenta que hacemos todos, digamos. Exacto. El gran empresario o el ama de casa. Exacto, exacto. Bien, Carlos, le agradecemos entonces por la comunicación. Ha sido muy amable para comentarnos y explicar un poco sobre estos saltos y variables que tiene el dólar. Le agradecemos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y estamos en contacto. Bien, bueno, realmente es importante hablar con Carlos Soto para que nos explique fundamentalmente a nosotros y a la gente que nos está escuchando en qué impacta este dólar tan alto que tenemos hoy por hoy en el país en la economía argentina.